Empieza, empieza esto, ya conocen las contrincantes, cámara ¿Ya? ¿Ya? ¡Ey, ey, ey! ¡Esta co...! ¡Gordo! ¡Perdí! ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¡Dale, Danle! ¡Salvatrucho! ¡Salvatrucho! ¡Sientelo, quítenselo! ¡Abra, títelo! ¡Ah, arruñón! ¡Salvatrucho, yjo! ¡Cecano! ¡Era, adelante! ¡Ya! ¡Uno! ¡Es! ¡Ay, j...! ¡Vamos ver! ¡Uno, perruñón! ¡Oro! 1 arriba 1 abajo hijo 1 arriba 1 abajo hijo 1 arriba 1 abajo hijo 1 abajo hijo cámara de Jose en el estomago en la jeta dale chido que no te están dando con compasión eso eso otro 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 1 4 7 1 1 3 2 1 2 2 3 ¡Dale! ¡Dale! ¡Esto sí vamos a hacer timbre! ¡Oh! ¡Las tiro la playa! ¡Vamos, Lesslie! ¡Déjame! ¡Déjame, Lesslie! ¡Así, así, así! ¡Échale, échale, José! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ya está cansado, güey! ¡Oh! ¡Ahí sí! ¡Ahí están los puñales! ¡Ahí están los puñales! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Te felifico, hija! ¡Te felipe! ¡Te felipizo! ¡Esa fama! ¡No bebes, gero! ¿Qué es eso? ¡Puta madre! ¡Ese último! ¡Me pegaste en la cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡No bebes, gero! ¡No bebes! ¡No bebes!